¡Hola YouTube! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de los youtubers que ganan más dinero a nivel mundial Entre estos nos encuentran algunos de habla hispana Vale, te doy una lista de 10 personas que ganan bastante dinero por subir videos a YouTube Entre estos hay comedia, hay personas que te enseñan a cocinar, a pintarte, entre otras cosas Ahora tenemos a muchos youtubers que tienen muchas, muchas y muchas visitas al día Entre estos tenemos a PewDiePie, que es un youtuber que tiene la lista número 1 O está en la lista número 1 Estos youtubers ganan aproximadamente 12 millones de dólares al año ¿Qué te parece? Ahora si quieres subir un video Bueno, vale, sube un video Pero ten en cuenta que tienes que tener muchas, muchas visitas Bien, aquí te dejo una lista de los 10 youtubers que ganan mucho dinero Desde un millón de dólares a los 12 Smash, 8.5 millones al año Los Fines Brothers, 8.5 millones al año Lisney Starlink, 6 millones de dólares al año Red Link, 4.5 millones KC, 4.5 millones Michelle Pam, 3 millones de dólares Lily Singh, 2.5 millones Roman Atwood, 2.5 millones Y Rosana Pansino, 2.5 millones de dólares al año Una chef Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video Esta pequeña correlación de quienes ganan más Si te gustó el video no olvides darle un like Para que otras personas también lo puedan ver Y suscríbete, subo videos Todas la semana O todos los días a veces Claro, dependiendo del tiempo que tengamos Así que vale Nos vemos y hasta la próxima Suscríbete, no lo olvides Es totalmente gratis Gracias Gracias